... ... ... ... ... ... ¿Desde qué hora están trabajando? Desde las 7 de la mañana. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas paellas piensan hacer? Y ya llevamos hechas como 10, 12 paelleras. Impresionante. Impresionante. ¿Y cuál es ese...? ¿Hay algún secreto? Porque digo, la paella es riquísima, todo lo que pasa, pero tenemos que tener que tener todo a punto. Sí, sí. Muchas ganas. Mucho amor. Y mucha dedicación a esto, que es... Me encanta. Ahora recorría y miraba cuánta familia y cuánta gente hay detrás de la organización. Cuánto ha logrado, además, de la obra, que es muy importante, pero además la escuela, cuánto ha logrado que muchísima gente colabora, que haya generado una pertenencia muy importante con dicha obra, y que colabore. No solo hoy, hay muchísima gente que está acá, que hoy está acá, pero está todos los días en la escuela, dando, colaborando, poniendo su granito de arena. Eso es muy importante. Y ojalá cada día sea más. El nuevo intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la esposa del presidente Vázquez, María Auxiliadora Delgado, y el cantante tropical, El Gucci, fueron algunos de los tantos uruguayos que colaboraron con la Escuela Horizonte. Vamos a probar, vamos a certificar que esté todo bien, pero también colaborando, ¿no? Eso está buenísimo, además, el laburo que hace la Escuela Horizonte es magnífico. Y la cantidad de gente que hay laburando y colaborando, bueno, los artistas y, bueno, hasta Daniel Martínez, el nuevo intendente estuvo en la vuelta, así que, nada, muy contentos. Y a pesar del cansancio, porque yo te contaba recién, llegué a las 9 de la mañana a casa, pero... Acompáñame, me dijo, y la que trabaja soy yo. Despertame, me dije. Así que estamos acá colaborando y, bueno, como siempre digo, si es para colaborar, para dar una mano, estamos a la orden. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Se escucha susurrar un tico viejo que su Clara una vez le regaló. El sigue con su vida recordada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de su rato más feliz es hasta ahora.